El ángel del Señor El ángel del Señor Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oh Dios, que quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión, muerte, resurrección y ascensión, podamos disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Espada de los filos, es, Señor, tu palabra. Penetra como fuego y divide la entraña. Nada como tu voz, es terrible tu espada. Nada como tu aliento, es dulce tu palabra. Tenemos que vivir encendida la lámpara, que para Virgen Necia no es posible la entrada. No basta con gritar solo palabras vanas, ni tocar a la puerta cuando ya está cerrada. Espada de los filos, que mecerce en el alma, que hiere a sangre y fuego esta carne mimada, que mata los ardores para encender la gracia. Vivir de tus incendios, luchar por tus batallas, dejar por los caminos rumor de tus sandalias. Espada de los filos, es, Señor, tu palabra. Amén. Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos salmos. Salmo 36. La verdadera y la falsa felicidad. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. No te exasperes por los malvados. No envidies a los que obran el mal. Se secarán pronto, como la hierba, como el césped verde se agostarán. Confía en el Señor, y haz el bien. Habita tu tierra, y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Hará brillar tu justicia como el amanecer. Tu derecho, como el mediodía. Descansa en el Señor, y espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa empleando la intriga. Cohíbe la ira. Reprime el coraje. No te exasperes, no sea que obres mal. Porque los que obran mal son excluidos. Pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un momento. Desapareció el malvado. Fíjate en su sitio. Ya no está. En cambio, los sufridos poseen la tierra. Y disfrutan de paz abundante. El malvado intriga contra el justo. Rechina sus dientes contra él. Pero el Señor se ríe de él. Porque ve que le llega su hora. Los malvados desenvainan la espada. Así está en el arco. Para abatir a pobres y humildes. Para asesinar a los honrados. Pero su espada les atravesará el corazón. Sus arcos se romperán. Mejor es ser honrado con poco. Que ser malvado en la opulencia. Pues al malvado se le romperán los brazos. Pero al honrado lo sostiene el Señor. El Señor vela por los días de los buenos. Y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía. En tiempo de hambre se saciarán. Pero los malvados perecerán. Los enemigos del Señor se marchitarán como la belleza de un prado. En humo se disiparán. El malvado pide prestado y no devuelve. El justo se compadece y perdona. Los que el Señor bendice poseen la tierra. Los que el maldice son excluidos. El Señor asegura los pasos del hombre. Se complace en sus caminos. Si tropieza no caerá. Porque el Señor lo tiene de la mano. Fui joven. Ya soy viejo. Nunca he visto a un justo abandonado. Ni a su linaje mendigando el pan. A diario se compadece y da prestado. Bendita será su descendencia. Apártate del mal y haz el bien. Y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia. Y no abandona a sus fieles. Los inícuos son exterminados. La estirpe de los malvados se extinguirá. Pero los justos poseen la tierra. La habitarán por siempre jamás. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho. Porque lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. El malvado expía al justo. E intenta darle muerte. Pero el Señor no lo entrega en sus manos. Ni deja que lo condenen en el juicio. Confía en el Señor. Sigue su camino. Él te levantará a poseer la tierra. Y verás la expulsión de los malvados. Vi a un malvado que se jactaba. Que prosperaba como un cedro frondoso. Volvía a pasar y ya no estaba. Lo busqué y no lo encontré. Observa lo honrado. Fíjate en el bueno. Su porvenir es la paz. Los impíos serán totalmente aniquilados. El porvenir de los malvados quedará truncado. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva. Porque se acogen a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confía en el Señor y sigue su camino. Enséñame, Señor, a gustar y a comprender. Porque me fío de tus mandatos. Del primer libro de los reyes. Sentencia de Dios sobre el impío rey Ahab. En aquellos días transcurrieron tres años sin guerra entre Aram e Israel. Al tercer año bajó Josafat, rey de Judá, hacia Ahab, rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus servidores, vosotros sabéis que Ramot de Galat nos pertenece y no hacemos nada por rescatarla de manos del rey de Aram. Dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo para atacar a Ramot de Galat? Josafat respondió al rey de Israel, tú y yo, tu pueblo y mi pueblo, tus caballos y mis caballos son una misma cosa. Pero añadió Josafat al rey de Israel, consulta antes, por favor, las palabras del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, cuatrocientos hombres, y les dijo, ¿debo atacar a Ramot de Galat o debo desistir? Le respondieron, sube porque el Señor la entregará en tus manos. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí algún otro profeta del Señor a quien podamos consultar? Dijo el rey de Israel a Josafat, queda todavía un hombre por quien podríamos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque no me profetiza el bien, sino el mal. Es Miqueas, hijo de Mimla. Replicó Josafat, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un emnuco y le dijo, trae enseguida a Miqueas, hijo de Yilmá. Llegó Miqueas y el rey le dijo, Miqueas, ¿debemos subir a Ramot de Galat para atacarla o debemos desistir? Le respondió, sube, tendrás éxito, el Señor la entregará en manos del rey. Pero el rey dijo, ¿cuántas veces he de conjurarte a que no me digas más que la verdad en nombre del Señor? Entonces el dijo, he visto todo Israel disperso por las montañas como ovejas sin pastor. El Señor ha dicho, no tienen Señor, que vuelvan en paz cada cual a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que nunca me anunciaría el bien sino el mal? Miqueas continuó, escucha la palabra del Señor. He visto al Señor sentado en un trono y todo el ejército de los cielos estaba a su lado, a derecha e izquierda. Preguntó el Señor, ¿quién engañará a Jab para que suba y caiga en Ramot de Galat? y él uno decía una cosa y el otro otra. Se adelantó un espíritu, se puso ante el Señor y dijo, yo lo engañaré. El Señor le preguntó, ¿de qué modo? Aquel respondió, iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. El Señor dijo, tú conseguirás engañarle, vete y hazlo así. Ahora pues, el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, pues el Señor ha predicho el mal contra ti. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galat y acaeció que un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las placas de la coraza. El rey dijo a su aurigá, da la vuelta y sácame de la batalla porque me siento mal. Arreció aquel día la batalla y el rey fue sostenido en pie en su carro frente a los arameos y a la tarde murió. La sangre de la herida corría por el fondo del carro. A la caída del sol se corrió un gran grito en el campamento. Cada uno a su ciudad, cada uno a su tierra, el rey ha muerto. Llegaron a Samaría y allí sepultaron al rey Ahab. Lavaron el carro con agua abundante junto a la alberca de Samaría y los perros lamían la sangre y las prostitutas se bañaron en ella, según la palabra que el Señor había dicho. que no os engañen los profetas que viven entre vosotros porque os profetizan falsamente en mi nombre. Yo sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, dice el Señor. Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca. Yo sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, dice el Señor. De la carta llamada a Bernabé La nueva creación El Señor soportó en su cuerpo que su cuerpo fuera entregado a la destrucción para que nosotros fuéramos santificados mediante el perdón de nuestros pecados por la expersión de su sangre. En efecto, hallamos en la Escritura estas palabras acerca de él, referidas ya a Israel, ya a nosotros, fue herido por nuestras rebeldías, triturado por nuestros crímenes, por sus llagas hemos sido curados, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Por esto debemos estar sumamente agradecidos al Señor, ya que nos ha mostrado las cosas pasadas, nos ha instruido acerca de las presentes y no nos ha dejado en la ignorancia respecto a las futuras. Dice la Escritura, no se tiende injustamente la red a lo que tiene alas. Con estas palabras quiere significar que con justicia se condena el hombre que, habiendo conocido el camino de la justicia, escoge el camino de las tinieblas. Hay más, hermanos míos, si el Señor soportó el sufrir por nuestras almas, con todo y ser el alma del universo, a quien dijo Dios en la creación del mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cómo es que soportó el sufrir por mano de hombres? Voy a explicaroslo. Los profetas, con la gracia que de él habían recibido, profetizaron acerca de él y él, porque tenía que mostrarse en nuestra condición humana para destruir la muerte y manifestar la resurrección de entre los muertos, sufrió para cumplir la promesa hecha a los padres y para demostrar, formándose un nuevo pueblo, mientras estaba en la tierra, su futura condición de juez, finalmente él predicó y enseñó al pueblo de Israel e hizo tan grandes prodigios y señales para demostrarle su gran amor. Y al renovarnos por el perdón de nuestros pecados, nos dio un nuevo ser, un alma como de niños, ya que nos creó de nuevo. Dice en efecto la Escritura citando las palabras con que el Padre habla al Hijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y que domine las bestias de la tierra, a las aves del cielo y a los peces del mar. Y dijo el Señor, al contemplar la hermosura de nuestra naturaleza, creced y multiplicados y llenad la tierra. Todo esto lo decía el Padre a su Hijo, pero voy a mostrarte también lo que nos dice a nosotros. Al llegar la plenitud de los tiempos, realizó la segunda creación. Dice en efecto el Señor, mirad que hago lo último igual que lo primero. El profeta tenía estas palabras ante sus ojos cuando decía, entrad en la tierra que emana leche y miel y enseñoreaos de ella. Por tanto, nosotros hemos sido creados de nuevo, tal como dice otro de los profetas, y aquí dice el Señor que quitaré de ellos, es decir, de aquellos que veía por adelantado el Espíritu del Señor, el corazón de piedra y pondré en su interior un corazón de carne. Por esto Él quiso manifestarse en carne y habitar entre nosotros. La morada de nuestro corazón, hermanos míos, es en efecto un templo santo para el Señor. Por esto el Señor dice también, contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea de los santos te alabaré. Por consiguiente somos nosotros los que el Señor buena. Vosotros sois hijos de los profetas y de la alianza que estableció Dios con vosotros, con vuestros padres, cuando dijo Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Previendo la escritura que Dios justificaría a los gentiles por la fe, predijo Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Señor, danos tu misericordia y atiende las súplicas de tus hijos, concede la tranquilidad y la paz a los que nos gloriamos de tenerte como creador y como guía y conservalas en nosotros para siempre. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.